F.A.V.I.C.A.S.I. Cuenten lo que cuente, quien dice la verdad miente Lo que para ti es igual, para otros es distinto Sinceramente ella se ofrece y quiere verme Demos un paseo ya que me recuerda a ti este sitio Son las 3 y 20 y alguien viene a verme En forma de pensamiento que desvela mi delirio El amor y el odio nacieron del mismo vientre Pero fueron educados por padres distintos Estoy soñando que mis penas son tangibles Y desecho las tres más profundas por un precipicio Nadie es más que nadie, alguien dijo Me juzga hasta por caminar con la seriedad de Risto A todo riesgo dijo un sirio que ha perdido Una familia por tres bombas puestas en un destino La sombra no se mueve de ese sitio Ya que tengo la adolescencia parada y bañada en colidio Me fumo el cigarrillo de las 5 y pico Y a esa misma hora está en notas con sus 5 picos Empezaron escogiendo su tipo de droga Hasta tal punto que ahora la droga los ha escogido No es invisible y pasa desapercibido Tampoco es Mary Jane pero la engorilo Al Paki no lo conoces pero ya es tu amigo Maldita hipocresía usa mentira de abrigo No asocio música con ritmo niático Con ticto asocio pánico y arte dramático Compacto en hip hop Te expreso lo que pienso, lo que siento, lo que vivo Que el final de tu carrera te sepa mis inicios Cada loco con su tema y cada tema como un himno Y él come pollas que presuma sin tener un tiro Me levanto de resaca con los ojos de vampiro Bebo dos litros de agua, fumo un mayo y sigo Antes todo era mejor como el jugador Pirlo Quiero que escuchéis y solo hacéis que oírlo Arriba no sube el que sabe, sube el pegadizo Yo relajado, escuchando rap con pitingo No sé por qué te quiero y te quiero sin motivo Me dijo después del polvo que echamos en su piso La tele es muy mala, el Flander y sus truquitos South of the Ring, Las Colt, dos colgados por el grito Cypress, DJ, C, Ice Cube y mi hip hop Escucho el silencio, DJ juega con tu oído Si entras por la salida al inicio serás bienvenido Ahora voy comprando marcas, el esfuerzo es lo que he visto Sigue pensando que el caiman es hijo del cocodrilo Aléjate chico, pégate el piro o pégate un tiro Déjate cinco, ah Érase una vez el cuento lo finiquito Mi souvenir del viaje es mearte estos litros Siendo una batería de arte pero sin litio Si te han encontrado es porque estabas escondido Y si lo ha pensado y no lo ha escrito te lo ha dicho El faraón egipcio, ah Quisiera verte en mi lugar pero es que este es mi sitio Vámonos pa'l más allá donde no haya un vacío Donde no exista la gente, los problemas ni los vicios Depende en que local de ocio ya me tienen conocido Una mamí de 38, dos cuernos, tres hijos Sigo un movimiento pero fijo Me encanta ponerme a prueba y jugar conmigo Al fin y al cabo los errores soy yo quien los corrijo No entienden que la vida gira alrededor del hip hop No te espero por ahora pero sobra la paciencia ¿No ves que aquí todavía sigo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!